Para ustedes más que nada. Venite, venite, venite. Pero tampoco queremos carlos. Ya con Gachofinanger, gente, yo creo en Gachofinanger. Vamos, dale. Va, va. Ahí vamos, amigo. Eh, eh, tía, ¿te gusta la pareja que hago con Chofi? Sí, me gusta esa chica para vos. Me hace acordar de Emilia. Mernet, ¿está bien? Sí, sí, muchos se lo dicen. ¿Sí? Por la nariz, me gusta mucho su nariz. Sí, muchos se lo dicen. Esa nariz me quiero hacer. Pienes las medidas. Amante Chofinanga. Estoy en Le Boniche, no puedo escuchar este género.